El alcalde recordó que la urbanización venía padeciendo en sus cotas más bajas problemas de inundaciones tanto de fecales como de pluviales, con los malos olores y la insalubridad que ello conlleva y el grave perjuicio a los vecinos. Según explicó se trata de un problema que arrastran desde hace más de 50 años al que nunca se había dado solución y se han invertido 60.000 euros. Los trabajos consisten en una mejora en la red de saneamiento mediante la instalación de redes separativas de pluviales y fecales para mejorar el funcionamiento de la red unitaria que existe en la actualidad y aumentar su capacidad. Cuando llovía hacía que los fecales, las aguas fecales junto con las pluviales inundase todas las casas y que tuviesen los bajos, las viviendas más bajas tuviesen no sólo humedad sino que el problema es que eran aguas fecales y era mal olor, era contaminación y era pues un perjuicio para los vecinos muy importante. Este es un problema que puede llevar 50 o 60 años o por ahí y hasta ahora no se había resuelto. Era una de las peticiones que nos habían hecho los vecinos. Así que en cuanto pudimos nos pusimos a primero hacer el proyecto y después de las distintas soluciones cogimos la más cara pero la definitiva. Reparar la red de saneamiento y hacer una red separativa de fecales y de pluviales. Bueno con esto aseguramos que la red tenga bastante capacidad y deje de bueno cuando llueve la red al final provocaba esa salida de fecales que afectaba a todos los vecinos. Esta obra bueno que ha estado que tenía una duración de tres meses está ya en el 90% de su conclusión y esperemos que esté acabada para final de mes. Ha sido con un presupuesto de 60.000 euros. Realizar un bypass y pasar de una red unitaria en un punto que causaba muchos problemas de desbordamiento de agua en periodos de lluvias y volver a hacer la separativa en un punto concreto que es un arquetón que está justo encima de la urbanización. Como ya he dicho en épocas de lluvias intensas se producían desbordamientos, arrastres y pequeñas inundaciones en las viviendas. Hemos conseguido hacer un bypass justo antes del arquetón y derivar todas las aguas pluviales a una red existente de pluviales. Los trabajos se encuentran a un 90% de su ejecución y se espera que estén concluidos antes de fin de mes.